El viceprimer ministro cubano, Jorge Luis Tapia Fonseca, llegó hasta áreas del polo productivo de Veguitas, el cual posee más de 8.000 hectáreas de tierras cultivables y se ubica como el segundo más grande del país. En compañía de Idael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia de Granma y especialistas del sector agrícola, Tapia Fonseca evaluó las medidas que de manera urgente se precisa trabajar para el necesario despegue de los rendimientos en este polo agrícola que actualmente se encuentra ineficientemente explotado. Según coincidieron los dirigentes, entre las tareas esenciales se ubican el perfeccionamiento de las estructuras productivas y la reparación de 30 kilómetros de canales que deben garantizar el riego a esta extensa área. Es estratégico, que es lo que te quiero decir al final, recuperar un polo como este. Este polo tiene 8.000 hectáreas productivas, 10.000 hectáreas total y 8.000 hectáreas productivas total. Ahora, total, ¿qué es lo que haría falta aquí? Recuperar un área de canal importante. Aquí hay algo por gravedad. Este es un polo que es beneficiado de las obras que el Comandante planificó y se hicieron en la recuperación. Es uno de los polos más grandes del país, después de Victoria y Girón, tiene 8.000 hectáreas que se pueden cultivar. Por tanto, es básico, es importante para nosotros recuperar primero el canal. Hay que tratar de limpiar los canales para que el agua llegue y después hay que trabajar también con la nueva gestión de la fuerza de trabajo. El viceprimer ministro recorrió además áreas de la fábrica de conservas del municipio de Llara, donde constató la reparación en la línea tapadora de envase y la remodelación del salón de procesos, así como intercambió con los trabajadores. Acompañado por Manuel Santiago Sobrino, ministro de la Industria Alimenticia, Tapio Fonseca también recorrió áreas de la UBB Cárnico Manzanillo, el Combinado Lácteo de ese territorio costero y la empresa pesquera industrial de Gramma, Epigrán. En cada una de estas entidades señaló la morosidad en la aplicación de medidas que propician nuevas formas de comercialización que permiten notables incrementos en las producciones y los ingresos de los trabajadores. En Epigrán, el viceprimer ministro sostuvo además un intercambio con hombres del mar acerca de las principales inquietudes de los pescadores comerciales privados derivadas del proceso de análisis de la ley de pesca. Como colofón del periplo, el alto dirigente recorrió áreas de la UBB Astilleros del Golfo, más conocido como Astigolf, donde desde hace seis años no se realizaban acciones de fabricación y ahora, fruto de una revitalización, en el actual calendario están por concluir tres barcos destinados a la pesca comercial al tiempo que se recuperan las añejas embarcaciones. En Gramma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!